Yeah, yeah, yeah Yeah, John Angel, LH Es que no le entiendo Que son las 3 de la mañana estoy pensando en ti Ya no puedo esconderlo Que tú me gustas y yo quiero que tú estés pa' mí Dime qué tengo que hacer Pa' que tú me veas como yo te veo a ti Me encanta esa mujer Y pa' que sepas que yo mato por ti Yeah, me tiene loco como Belé Encapsulao pensando cómo es que me tiene Ella es mi debilidad Ya no sé disimular Cuando la veo pasar Como ella no hay otra igual, igual Me tiene loco como Belé Encapsulao pensando cómo es que me tiene Ella es mi debilidad Ya no sé disimular Cuando la veo pasar como ella no hay otra A ver si quisiera que se enamorara con todos y mis defectos A tu novia lo afecto La ley de cosas y efectos Tú sabes que yo te quiero Te quiero coger de la mano Y también cógete a besos Intrépida, víctima Tú sabes que me motiva cuando estás arriba Para mí tú no eres nociva Pero tu PH es como sativa Tu instinto me siente y se activa Lo que me gusta es que eres posesiva Eres un poco seca pero tengo saliva Tengo los cojones la real proteína Yeah Me tiene loco como Belé Encapsulao pensando cómo es que me tiene Ella es mi debilidad Ya no sé disimular Cuando la veo pasar como ella no hay otra Igual, cual Me tiene loco como Belé Encapsulao pensando cómo es que me tiene Ella es mi debilidad Ya no sé disimular Cuando la veo pasar como ella no hay otra Una diabla en la cama, en la calle una dama Aunque tenga novio matamos las ganas Esto no descansa en paz Comerte entera una vez más Esa es mi debilidad Me dice que pare pero a la vez quiere más Esa es su debilidad Contigo quiero apagar las luces Tu cuerpo arriba mío luce No digas que no Mira en qué posición te puse Si quieres repetirlo No pienses dos veces Porque mami ya me muse Pasa las likes Deja ese man Dile que se acabó el time Que tú y yo somos tal Para cual Me tiene loco como Belé Encapsulao pensando cómo es que me tiene Ella es mi debilidad Ya no sé disimular Cuando la veo pasar como ella no hay otra Igual, cual Ya estás escuchando al nuevo prospecto De la I-City Sin tan no Me voy a hablar mucho Young Angel El de la doble M L-H L-H La doble M Gracias por ver el video